Dentro del marco de los 80 años de haberse fundado la Universidad de Colima, agradecemos la comunidad de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias a nuestro señor rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava, por permitirnos llevar a cabo este tipo de videoconferencias enfocándonos a cuestiones de la biología y la agronomía. El día de hoy nos acompaña el ingeniero José Guillermo Buitrón, quien nos va a dar una conferencia a partir denominada Certificaciones Orgánicas en Tiempos de Pandemia. El ingeniero Memo es director general de INOCOM de México, dentro del área de consultoría en programas de inocuidad agrícola, programas orgánicos, comercio justo y sustentabilidad. Es profesor académico de la Universidad de Guadalajara, con sede de Cuba. Es presidente de la Federación Agronómica de Jalisco, y también ha realizado algunas estancias y diplomados en otras instituciones, tanto del país como del extranjero. Sin más perámbulo, le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Memo, como muchos lo conocemos, y agradecerle por su participación dentro de estas actividades. Te cedo la voz, Guillermo, y adelante. Bueno, pues, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, agradezco a la Universidad de Colima, a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y personalmente a usted, doctor, por brindarnos este espacio y platicar con la comunidad estudiantil, platicar con el sector productivo, platicar con productores, con el tema de las certificaciones orgánicas. Bueno, las certificaciones orgánicas es todo un tema, doctor, ya que cada día está aumentando el valor, pero el valor del producir y además consumir alimentos orgánicos, doctor. Así es que le agradezco mucho la invitación. Un saludo a nuestros amigos del estado de Colima y sus alrededores. Así es que, doctor, si usted me lo permite, voy a dar inicio a la presentación. Voy a, me permito compartirles la pantalla. Y bueno, certificaciones orgánicas en tiempos de pandemia. La pandemia definitivamente nos sacudió y pareciera que al sector agropecuario no nos pasó nada, pero sí, doctor, sí, doctor, sí, comunidad, sí nos movió el tapete en la pandemia, a pesar de que los alimentos no pueden dejar de estar en las mesas de los mexicanos y de cualquier, y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, sí tuvimos un problema, doctor, y el problema fue de movilización, de comercialización, y bueno, definitivamente de varios temas, pero también ahora, ya que estamos bajando la curva, bueno, pues tenemos que aprender a certificarnos porque ahora los mercados van a buscar productos certificados, van a buscar productos que no le causen daño, van a buscar que tengan diferentes distintivos, esos productos agroalimentarios, y no nada más los agrícolas, sino los pecuarios, los pesqueros y los acuícolas, que finalmente buscamos que estén certificados para que en nuestra mesa podamos tomar un café orgánico, para que en nuestra mesa podamos tomar un agua de chía con limón certificados, y bueno, pues los limoneros de allá de Colima yo creo que están contentos porque cada día el mercado les está exigiendo diferentes tipos de certificaciones, principalmente la de los temas orgánicos. Y bueno, ¿qué se puede? ¿qué no se puede? ¿qué es la producción orgánica? Definitivamente la producción orgánica, como lo comentaba anteriormente, ha tenido sus pasos agigantados, y la producción orgánica dice que es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos naturales, en donde tenemos que eliminar el uso de los fertilizantes químicos, el uso de los playicidas, el uso de las semillas tratadas y de los organismos genéticamente modificados. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se etiqueta la producción orgánica de esa manera? Primero, en el tema de los fertilizantes químicos, cuando usted aplica un fertilizante químico, y llamo por ejemplo una urea, los alimentos, acuérdense que a través de las raíces, van a estar absorbiendo lo que usted le está aplicando, a su cultivo. Por eso los playicidas, en el tema de la certificación orgánica, los terrenos deben de tener tres años previos a la cosecha de que no tuvieron presencia de algún fertilizante químico o alguna aplicación de playicidas. Entonces, eso te da a que durante tres años usted no puede utilizar ningún producto agroquímico y considera a los agroquímicos como fertilizantes o los playicidas. Los organismos genéticamente modificados también están totalmente prohibidos y las semillas tratadas, pero lo vamos a ir desmenuzando el por qué, pero fundamentalmente esta es la parte prioritaria. Aquí estamos viendo el cultivo de la chía, pareciera que fuera pasta, pero no. Si ustedes se dan cuenta, acá está el auditor, a quien le mando un saludo a Salvador Bucio, de SSS Certification. Y esto es chía, y aquí está nuestro productor, Rafael de la Torre, quien él es productor, uno de los productores más grandes de chía orgánica en Acatí, Jalisco. ¿Y cuáles son los beneficios de la producción orgánica? Punto número uno. No invertir en químicos, en pesticidas o fertilizantes sintéticos. ¿Cuánto nos cuesta la producción de los fertilizantes y de los agroquímicos? El día de hoy hay productos químicos que valen en algunos productos más de 6 mil pesos, más de mil pesos. Entonces, si el productor no tiene un análisis de suelo que regularmente sucede en nuestro mercado, en nuestro mercado, llamo, nuestro mercado es el sector agropecuario y llamo desde Tijuana hasta Yucatán, los productores no tienen un análisis de suelo. Claro, si ustedes dicen, oye, pero nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la producción de berries orgánicas y sí tenemos análisis de suelo. Sí, claro, porque usted ya está en un proceso de certificación, pero el 85%, 80%, me atrevo a decir que no tiene un análisis de suelo y eso pues te genera aplicarle de todo porque el abuelo así siempre le aplicó y no hay una información técnica y ahí es donde los agrónomos tenemos que trabajar con los productores para decirle, uno, que tenemos que hacer un análisis de suelo y que vamos a invertir menos, menos recurso económico en los químicos. Entonces, punto número uno, punto número dos, para el productor la producción orgánica tiene mayores ventajas o mayores, mayor reditabilidad en el cultivo y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. No ponen el riesgo la salud de los trabajadores que aplican los productos fitosanitarios. El día de hoy hemos trabajado con las instituciones, con el gobierno, con los productores y ellos mismos se están contaminando. Ustedes lo ven en las carteras, ustedes lo ven con los predios, ustedes lo ven con los productores y la gente está aplicando en papaya, la gente está aplicando en mango, agroquímicos sin una protección personal. Entonces, todo eso nos va a generar un riesgo a nuestra salud y por eso tenemos cáncer en el hígado, por eso tenemos necrosis, por eso tenemos manchas, por eso tenemos gente que se nos intoxica en el campo y que desafortunadamente llegan a morir porque están utilizando productos químicos y esto es una gran ventaja de la producción orgánica que no aplica productos químicos, sin embargo, sí aplica productos o abonos orgánicos, mejoradores de suelo que nutran el suelo. O sea, tenemos, por eso es importante en una operación orgánica hacer un análisis de suelo para saber cuáles son los macros o los micros que son los que vamos a estar aplicando en el cultivo o en los cultivos que estamos trabajando. Y finalmente también nos va a dar para los productores les va a dar acceso a mercados interesantes, a mercados que jamás habían visto o conocido. Y aquí les quiero poner un ejemplo de lo que es la certificación en el tema orgánico. Un kilogramo de semilla de chía en Dinamarca el día de hoy está costando 600 pesos mexicanos. Entonces, si cuesta 600 pesos, el productor que se certifica aquí se lo están pagando certificado en 60 pesos que también ahí hay que ver por qué si el productor lo produce, lo vende a 60, se está vendiendo a 600, bueno, son 10 veces más, también hay que, ahí entran los chavos o los jóvenes o la gente que está estudiando los profesionistas de agronegocios. Por eso, el campo es para todos. El campo es para todos los que quieren hacer bien las cosas. El campo es para todos los que están comprometidos con el sector agropecuario y que buscan que su comunidad, que su municipio, que su estado, que su país esté en todo el mundo. Por eso es importante el tema de la certificación orgánica porque si nos damos cuenta, bueno, tiene diversas ventajas que nos benefician en la salud, nos da mayor redituabilidad, no manejamos agroquímicos, cuidamos nuestra salud y además estamos en mercados completamente diferentes a los que pudiésemos tener aquí en nuestro país. ¿Cuáles son los beneficios de la producción orgánica para el consumidor? Bueno, pues entonces ahora el consumidor va a tener en los anaqueles de las tiendas productos que no contienen ningún gramo de agroquímico. Cero por ciento de agroquímicos son los productos orgánicos y eso ¿a quién hace atractivo? probablemente a la gente a los a los niños o a los ancianos pero también a los jóvenes porque hay muchos jóvenes que se están comprometidos con su salud y no tan jóvenes de cuarenta, cincuenta, sesenta años que están cuidando su salud y tanto es que cuidamos la salud que volteen a ver a sus alrededores. Yo creo que hoy en la mañana vieron que todo mundo usamos cubrebocas a pesar de los treinta y nueve grados que hay en Colima a pesar de los treinta y nueve o cuarenta grados que hay en Sonora y todo el mundo estamos cuidando nuestra salud. Así es que la tendencia de los productos orgánicos en el mercado estoy seguro que va a estar subiendo cada día y si no es que ya el día de hoy ya los productos orgánicos están siendo una tendencia más para los consumidores. Tres, son más saludables. Ahora los productos orgánicos son más saludables para el consumidor y finalmente tienen un sabor diferente y tienden a nutrir mejor que un producto convencional. Así es que esos son los beneficios para el consumidor. Hemos visto ya los beneficios para el productor que yo creo que ahí los agrónomos tenemos que trabajar muy de la mano con el productor. Aquí no podemos aplicar de que no, nada más ponle poquito al fin que no se dan cuenta. Cuando se haga ese tipo de malas prácticas créanme que no nada más vamos a tener un problema con nuestro cliente en el mercado sino que nos van a tachar de malos de corruptos de que no estamos haciendo bien las cosas ni siquiera como empresa bueno además como empresa como país porque usted está exportando sus alimentos desde un origen desde un país así es que hay que estar de la mano con los productores para que no fallen para que estén conscientes y decirles que entre más comprometidos estén en el sector agropecuario créanme que esos productos van a volar a diferentes países que estoy casi seguro que no habían conocido y aquí están los beneficios para nuestra salud el día de hoy nuestra salud es prioritaria ya vimos ya vimos en estos últimos tres meses que aunque tengamos todo el dinero del mundo no paga la salud y yo les preguntaría sin una respuesta a lo mejor en este momento cuánto cuesta su salud cuánto vale su salud la salud no tiene precio desafortunadamente la gente pagaba millones de pesos por tener respiradores por un tema de salud así es que nuestra salud es lo principal para que no tengamos ningún riesgo en nuestra vida y que tengamos siempre una vida plena y una vida que nos que tengamos que estemos sanos y fuertes además para la salud bueno ya como ya lo habíamos mencionado su sabor su color su aroma son de mayor calidad los productos orgánicos hemos probado pepino convencional y pepino orgánico y el sabor es totalmente diferente inclusive lo comentan los mismos clientes los mismos clientes son los que dicen queremos los productos orgánicos porque ahora los orgánicos tienen un mayor sabor y los invito los invito a que prueben los productos orgánicos para que determinen ustedes lo que estamos comentando tienen mayores vitaminas minerales antioxidantes y bueno cuando una persona cuando una persona se protege consume alimentos sanos definitivamente van a tener esto muy bien en su cuerpo van a proteger y beneficiar la salud de cada uno de ustedes aquí hay un dato bien interesante muy interesante porque nos dice que hay aproximadamente 170 mil productores certificados y en México existen 512 mil hectáreas con proceso de certificación orgánica así es que aquí tenemos una tarea todos para incrementar con tiempos de pandemia esos esos números estoy seguro eso lo puedo asegurar y se los firmo de que cuando tengamos un campo certificado por orgánico por inocuidad por responsabilidad social los productos de México de Colima de Jalisco de Michoacán de cualquier estado de la república van a volar van a ser transportados van a ser transportados vía marítima y todo el mundo va a consumir nuestros productos ¿por qué? porque tienen el sabor la calidad la inocuidad las certificaciones y eso significa a ver si está por ahí un maestro de economía eso es igual a incrementar nuestro PIB y por lo tanto cuando incrementamos nuestro producto interno bruto pues obtenemos entonces mayores beneficios como país vamos esperaríamos que tengamos mejores infraestructuras mejores escuelas mejor servicio de salud y eso nos va a tener nos va a ayudar a ser un mejor país en cualquier parte del mundo y bueno aquí viene cómo inicio un proceso cómo inicia usted un proceso de certificación en el tema orgánico punto número uno usted me tiene que usted tiene que comprobar que su predio tiene más de tres años de que usted no le aplicó un agroquímico tuvimos un caso muy particular en Michoacán en donde hicimos el iniciamos el proceso de certificación orgánica en pepino y con el productor me dijo yo tengo ya dos años y medio no he aplicado agroquímicos dije bueno vamos vamos analizando el suelo vamos viendo las plantas vamos haciendo análisis de fruta a ver cómo se sienten las plantas con lo que tú me estás diciendo y que creen encontramos moléculas en el jitomate que antes tenían jitomate encontramos moléculas de jitomate en el pepino y eso fue analizado mediante un laboratorio acreditado y detectamos dos moléculas de agroquímicos después de dos años y medio que no ha habido no había habido aplicación de agroquímicos y muchos productores inclusive a veces agrónomos dicen no es que si el año pasado no aplicaste no, no va a salir claro que sale claro que sale porque acuérdense que los agroquímicos pueden durar años en el suelo años en el agua entonces si usted no está consciente de que tiene que ser tres años usted va a tener un problema con su certificación y si ustedes están dando asesoría pues déjenme decirles que esa asesoría va a estar mal hecha su productor los va a vetar por lo tanto usted como profesionista de la universidad de cual sea pues entonces usted tiene una tacha en su vida profesional y eso es lo que buscamos ahora los maestros ahora ya no como director de una empresa sino los maestros buscamos que los jóvenes se pongan a trabajar con los productores de la mano por eso es importante que ustedes agarren a los productores no me queda ni la mayor duda que los productores saben mucho 100% de acuerdo pero también hay productores que se han acostumbrado a trabajar como trabajaba sus antecesores su padre su abuelo el día de hoy la agricultura ha cambiado mucho y si no pregúntenle a la gente que utiliza drones para fumiga entonces la agricultura ha cambiado mucho la agricultura o usted con un celular usted me puede regar 100 hectáreas de uva sin ningún problema entonces la agricultura ha cambiado y yo creo que los agrónomos y los estudiantes también tenemos que cambiar el chip y la manera y la forma de la producción a partir de este momento y eso es después de COVID y mucho antes de COVID punto número 2 la semilla la semilla no puede ser tratada si usted me dice no yo no tengo semilla tratada no puse semilla tratada memo así es que no tengo ningún problema ah bueno présteme su factura de su semilla y ahí vemos claramente que su semilla ha sido tratada por lo tanto la certificación está tronada no va a poder usted certificarse con el tema de orgánico así es que ese es otro tema punto número 3 ya lo habíamos comentado los análisis de suelo el análisis de suelo es fundamental para que los agrónomos podamos evaluar qué le vamos a aplicar a nuestro suelo qué le vamos a aplicar a nuestra planta y de esa manera ver cómo vamos a trabajar con nuestros seres vivos a veces como que se nos mira que son seres vivos las plantas tenemos que conocer perfectamente bien qué es lo que tenemos en el suelo y qué es lo que tenemos en nuestra planta qué es lo que está absorbiendo la planta porque acuérdense que hay disponibilidad y a veces no hay disponibilidad de los minerales de los nutrientes que usted está aplicando así es que hay que analizar por eso el suelo las hojas hay que saber qué estamos haciendo número cuatro los fertilizantes orgánicos usted a partir de que usted me dice ya voy a hacer mi proceso de certificación orgánica usted no puede aplicarme ningún agroquímico cero por ciento de agroquímicos oye pero un litrito no le pasa nada en 50 hectáreas claro que les pasa y eso nos causa una residualidad y eso además usted está rompiendo su propia ética a ver entonces si es orgánico déselo a su familia ese producto agropecuario y les tengo otra les tengo otra que tenemos que cambiarle el chip a la gente a los productores cuando la gente que es pecuaria y que me va a entender perfectamente bien cuando ustedes llevan su res o su canal con el carnicero y le dice el carnicero que pasó compadre que bueno que ya llegó compadre y que bonito ganado tiene como siempre va compadre si como siempre compadre muy bien oiga y si le puso el chocomil compadre que significa el chocomil el chocomil es igual a el clenbuterol y eso ¿por qué le ponen clenbuterol? para que esté más gordo para que en la canal diga no esa canal está buenísima estamos contaminando a la gente y no nos damos cuenta nos importa más un peso que perjudicar a la gente entonces desafortunadamente o afortunadamente yo en muchos foros comento que COVID desafortunadamente o afortunadamente nos ayudó a que la gente entienda que no puede trabajar no pueden hacer tan fácil las cosas no podemos decir no nada más poquito sí poquito no el poquito no existe tenemos que tener medidas por eso hay todo un está la norma la ley de normalización de pesos y pesos y no me acuerdo cuál es el otro término pesos y medidas entonces el poquito échale de más se olvidaron de eso eso no puede existir entonces tenemos que irnos de la mano con el productor de la mano para que él lleve un plan de manejo que es el próximo eslabón tiene que llevar un plan de manejo el productor en donde ya no va a poder aplicar herbicidas oye pero es que los herbicidas no se puede tengo 300 hectáreas de papaya ¿cómo voy a hacerlo manual? bueno señor pues usted si usted lo quiere hacer orgánico así tiene que ser usted encuentra la forma de que usted no aplique herbicidas en su cultivo usted aplicando un litro dos tres o los que sean usted perdió su certificación perdió el acceso a otros mercados y usted a lo mejor lo va a vender al mercado de Guadalajara de Colima acá Michoacán allá a la ciudad de México pero usted ya perdió su certificación entonces vuelvo a insistir jóvenes vuelvo a insistir profesionistas vuelvo a insistir a los agrónomos tenemos que ser muy precisos con lo que estamos haciendo en el sector agropecuario y que la salud de los consumidores de nuestro país siempre esté por arriba de cualquier recurso económico que nos puede ingresar en nuestro bolsillo la aplicación de estiércol si está permitida sin embargo tenemos que aplicarla 120 días antes de nuestra cosecha porque si no ahí entra un tema de inocuidad y la inocuidad de eso es algo paralelo no no es diferente a la tema a los temas de orgánico porque de nada no sirve producir todo orgánico pero con E.coli todo orgánico con salmonella de nada no sirve entonces tenemos que aplicar en los programas de los programas orgánicos perdón los temas de inocuidad tenemos que tener prácticas o prácticas de conservación las prácticas de conservación hay que ser las curvas hay que aplicar forraje verde hay que aplicar composta hay que ver de qué manera no erosionamos el suelo porque los productores todavía se siguen usando el riego rodado y el rodado se va rodado con todo y todo por eso cuando nos llueve tenemos que planificar por eso los agrónomos tenemos que ver cómo vamos a producir qué tenemos al norte al sur al este al oeste cuáles son los riesgos que tenemos en nuestro cultivo cuál es el riesgo de que se el agua deslave todo nuestro cultivo por eso las prácticas de conservación son fundamentales en un proceso de la certificación orgánica registros procedimientos de nada nos va a servir de nada que usted me diga se lo juro ingeniero que yo apliqué solo productos orgánicos eso no sirve aunque usted me diga no es que ese señor es 100% verdad estoy de acuerdo que bueno lo felicito pero yo necesito comprobar con un procedimiento con un registro lo que usted hace y dice por ahí una doctora en la Universidad de Guadalajara una acción dada no registrada no sirve para nada así de claro entonces tenemos que tener procedimientos y registros en nuestras unidades de producción equipos exclusivos aquí se acabó el de que bueno yo tengo maíz pero también tengo limón orgánico y los mezclo los puede mezclar sí sí los puede mezclar siempre y cuando usted tenga un procedimiento de lavado y sanitizado si usted no tiene ese procedimiento de lavado y sanitizado entonces usted está cometiendo una falta en su proceso de certificación orgánico entonces hay que tener un procedimiento no les quiero decir no podemos tener un tractor para lo convencional o un tractor para lo orgánico no es a veces en la operación difícil hay problemas que lo tendrán pero si nada más tienen un implemento o dos o tres o un tractor bueno pues usted tendrá que lavar desinfectar si se puede utilizar el cloro lo puede utilizar hasta tres partes por millón y con eso usted no tendría no tendría un problema al utilizar su tractor las etiquetas de los productos las etiquetas de los productos tiene que decir que su producto es orgánico que se lo certificó el organismo de certificación A B o C y tiene que tener claro la información porque si no nos vamos a un tema que se llama fraude alimentario y el fraude alimentario señores y señoras quiero decirles que eso sepa si usted me dice que este café es orgánico ok yo veo que su etiqueta ahorita les voy a mostrar cuáles son los signos de las certificaciones orgánicas más comunes para diferentes mercados y si usted me pone en su etiqueta que dice que es orgánico y yo le pregunto a su distribuidor que me presente su yo como consumidor que me presente su certificación y no la tiene se llama fraude alimentario y eso es igual a que búsquese un abogado búsquese un abogado porque usted va a tener un problema porque usted me está fraudeando alimentariamente y eso acuérdense que si sus productos los están exportando a Dubai a Japón a Estados Unidos a Europa a Canadá a Latinoamérica a cualquier parte del mundo ustedes van a tener un problema de con una demanda y búsquense unos abogados buenos porque si no van a pagar la casa sus camionetas su reputación y 10 mil cosas más así es que es importante que estemos haciendo muy bien nuestro trabajo en la implementación en la verificación y que hagan acuerdos con los productores de que van a hacer las cosas bien desde un principio si no bien ni se metan en problemas así de claro y díganselo al productor o sea que si usted no lo quiere hacer mejor no se metan en estos problemas porque si no usted va a tener otros problemas y no conmigo sino con el mercado con su cliente y con 10 mil personas más entonces eso es importante también usted me tiene que comprobar una carta una carta del municipio de la autoridad competente llamo a autoridad competente puede ser la del gobierno del estado con el ingeniero Agustín de parte de la secretaría en Colima o del ASADER o del CADER o del distrito o del comité estatal en donde se comprometa a esa institución a que ese predio no tiene aplicación de agroquímicos durante los últimos tres años anteriores y eso es una carta que la firma el responsable el presidente el director o la persona autorizada para firmar ese tipo de cartas así es que pues así va y finalmente tenemos que tener también interesante el tema orgánico porque también le pide o le solicita cómo va a colocar el logo en dónde va a colocar el logo de la certificación y cómo lo va a hacer en dónde lo va a colocar usted lo puede poner en el producto final por ejemplo zanahorias estamos trabajando con un productor acá en Guanajuato zanahorias orgánicas y ahí está la etiqueta lechugas orgánicas y lo puede poner en la etiqueta no hay ningún problema pero hay que usted tiene que enviarnos cómo se hace cómo va a ser la mercaduría de su producto hacia el mercado para que nosotros podamos validarle el uso o no uso de esa de ese de esa marca y aquí está algo muy interesante aquí ese dato tómenle foto tómenle video porque por ejemplo un producto agrícola que se certifica como orgánico entonces ustedes no van a tener los mismos precios de de compra que un convencional muchas veces se va desde un 30% mínimo hasta un 50% o más son muy aislados los que son 50% más por eso yo me reservo al 50% pero 50% sin ningún problema van a tener una una proyección en sus ventas en sus ingresos y en su bienestar empresarial para que usted tenga eso en sus bolsas y que también la comunidad cuando una empresa un productor un rancho se certifica como orgánico créanme que el ambiente laboral cambia ¿por qué? porque no hay no hay flaqueza en la empresa y las empresas son más productivas y hay más procesos ustedes en Colima tienen una empresa ejemplar en el tema de los temas orgánicos y se llama Grupo Colimán y Grupo Colimán es una de las mejores empresas a nivel mundial porque implementa procesos orgánicos y pregúntenles cuando no tenían temas orgánicos ¿a dónde exportaban? y después de tener una certificación orgánica ¿ahora a dónde exportan? y ellos exportan ya a Europa a Japón entonces vale mucho la pena las certificaciones orgánicas o las certificaciones en su común denominador llámense de orgánicas llámense de inocuidad de responsabilidad social los temas ambientales vale mucho la pena estar certificado y miren aquí quiero decirles ¿cuál es el valor del mercado chino para nuestro país en el sector agroalimental? y ahí está muy claro y son datos del CIAP son 320 millones de dólares lo que le estamos vendiendo no nada más de productos orgánicos de productos convencionales por ejemplo cerdo le vendemos cerdo le vendemos miel le vendemos mangos le vendemos aguacate este aguacate de Michoacán principalmente y le vendemos diferentes productos agropecuarios y todos los que podemos seguirles vendiendo y nada más ese mercado se lleva nos envía 320 millones de dólares y aquí está algo interesante dice en el tema en el tema de la importancia por eso el campo no para por eso el campo tiene que estar potencializado actualizado con innovación con tecnología para seguir teniendo estos números o incrementar nuestros números hay un nivel de interés creciente por parte de consumidores y productores para desarrollar el sector y en los últimos cinco años el crecimiento de los programas orgánicos ha crecido de manera considerable por eso fíjense el sector el mercado nacional estima 1174 millones de pesos y con las exportaciones son 600 millones de dólares así es que definitivamente el sector agropecuario es un sector que vale mucho la pena apostarle vale mucho la pena impulsarlo y vale mucho la pena que los agrónomos de cualquier universidad se meta se dé un buen clavado para que mejoremos nuestros a nuestros productores a nuestra sociedad y desde luego a nuestro estado y nuestro país quienes bueno ya vimos cómo cómo se hace qué tenemos que hacer digo de manera muy general pero quienes apoyan a la certificación nosotros definitivamente como empresa eso es lo que hacemos ayudamos a los productores apoyamos a los productores los tomamos de la mano del hombro y decimos vamos a certificarnos vamos a trabajar tenemos que cambiar oye ¿qué hago con la gente? porque la gente sigue haciendo sus necesidades en el rancho se acabó eso tenemos que cambiarles el chip a los trabajadores y aquí está una de las certificaciones que ha estado tomando auge y es la certificación orgánica nacional ahora muchas cadenas de supermercados están volteando a ver este logo es el EPO del SENACICA para la certificación orgánica pero si ustedes me dicen oye Memo ¿sabes qué? exportar o profesor maestro como me quieran llamar oye yo quiero exportar a Europa ah bueno pues para Europa usted tiene que cumplir la certificación europea pero también si usted va a Dinamarca usted tiene que cumplir con la certificación europea y con la homologación del país destino como en esta si usted me dice oye Memo ¿sabes qué? para USDA pero también ahí hay un cliente en Canadá que nos está coqueteando con los productos ah bueno pues puede usted certificarse por esta y hacemos una homologación para esta pero si su mercado es otro y quiere exportar a Japón bueno pues entonces usted haga esta usted es la que tendrá que identificar en su unidad de producción para que logre la certificación así es que con muchísimo gusto nosotros inclusive les hemos ayudamos a muchos jóvenes a muchos agrónomos agrónomas del país para decirles cómo se vayan y que no se caigan y al contrario estén certificando a las empresas en diferentes partes del mundo y bueno pues yo creo que el mundo está así desafortunadamente está así y yo creo que tenemos una tarea los agrónomos las agrónomas los profesores los académicos y la sociedad en general tenemos que cuidarnos tenemos que cuidar nuestra salud y que tengamos alimentos orgánicos en nuestras mesas muchísimas gracias agradezco nuevamente a la universidad de colima una excelente universidad en el país a la facultad de ciencias biológicas y agropecuarias ahí con el doctor el director gilberto manso y bueno el campo no para muchas gracias les dejo mis datos mi teléfono mi correo personal por si hubiese algún comentario extra al cubo con muchísimo gusto este estamos a sus órdenes y los invitamos para un webinar también del tema de los agroquímicos mañana la próxima semana tenemos un curso para la certificación de cenacica los invito a que nos siguen a nuestras redes sociales en inocom de méxico en facebook y doctor le agradezco mucho la invitación doctor como siempre y como siempre un gusto estar con la gente de la universidad de colima muchas gracias memo gracias memo por esta interesante ponencia y agradecerles a todos los que nos acompañan por esta vía tenemos varios estudiantes regresados y alguna gente de la sociedad de otros estados otros países también por aquí estamos viendo que nos están visitando desde bolivia desde santa cruz si quisiera iniciar primeramente hay varios compañeros amigos colegas que te mandan saludos Zaira Barreto saludos desde Campeche vamos todos juntos con una agricultura orgánica el ingeniero Gerardo Ortiz saludos amigo memo buitrón muchas gracias así como también el doctor Wilbert Chan saludos ingeniero memo y este si empezaría con algunas preguntas aquí de Carla Saray Rosales que dice lo siguiente si el terreno nunca se ha cultivado aún así se necesita análisis de suelo si Carla porque así usted va a saber que nutrientes tiene el suelo así es que vale mucho la pena que usted haga su análisis de suelo y eso le va acuérdense Carla que esto es como un análisis de sangre usted puede ver a una persona físicamente bien pero por dentro está horrible entonces por eso el análisis de suelo aunque no se haya cultivado con mayor razón es importante que se haga el análisis de suelo para que el agrónomo podamos trabajar con esa información y rehacer las mejores recomendaciones para ese cultivo y para ese suelo ok otra pregunta dice de una de las segresadas también para el productor en qué porcentaje aumenta o disminuye el costo de producción bueno el costo de producción no sé si aumente o se minorice más bien acuérdense que antes los productos orgánicos llegaban a costar más ¿por qué? porque no había eran muy pocos ahora el mercado tiene una gama completa de los productos orgánicos nosotros como empresa hemos certificado diferentes insumos fitosanitarios así es que pues yo creo que más bien ahí es vamos a minorizar los costos y vamos a tener un 30 50% más en la bolsa del productor ok gracias ingeniero nuestro amigo también colega Alfonso Muñiz Caitán saludo a mi estimado líder amigo Mema Huitrón gracias por compartir tus conocimientos experiencias en este tan importante tema la producción orgánica agrícola de impacto en la salud de todo pero también de la naturaleza y su entorno gracias por ello a mi facultad y gloriosa UDC bien muchas gracias Poncho otro comentario también aquí de la maestra Rosillo fue ya dice ¿cuál es la eficiencia de producir de un cultivo orgánico si lo comparamos con uno convencional y cuál es el valor agregado a los productos orgánicos en comparación con uno convencional pudiera ser en ejemplo de lo que más se cultiva en Tecomand de favor sobre todo para que como se dice como lo comentas usted pudiera cambiar ese chip en cada uno de los agricultores me repite la primera parte doctor por favor lo que comenta es ¿cuál es la eficiencia de producir de un cultivo orgánico si lo comparamos con uno convencional? muy bien punto número uno no vamos a utilizar agroquímicos en las aplicaciones que se están haciendo constantemente a los cultivos de esa manera entonces le vamos a decir al productor que vamos a mejorar su salud porque ahora ya no va a aplicar agroquímicos punto número dos eso no lo decide realmente el productor si se quiere hacer orgánico o no realmente el que lo decide es su comprador si su comprador ahora busca productos orgánicos definitivamente el productor va a decir ok tú me pides piñas orgánicas entonces de esas piñas orgánicas mi costo de producción son 10 pesos en lo convencional mi costo de producción en lo orgánico probablemente sean los 10 9 o 11 realmente ahí tendríamos que ver cada cultivo meternos a los números meter hacer una una planeación financiera pero lo que si estoy 100% seguro es que le va a pagar más un producto orgánico que un convencional hasta un 30 50% porque la diferencia a un programa de inocuidad es que el producto no haga daño pero el mercado no es que te pague más el mercado por el tema de inocuidad sino que tienes puertas abiertas en cualquier parte del mundo es comercialización pero en lo orgánico tenemos nos indicamos como el orgánico y vamos a tener orgánico y además comercialización y a un precio totalmente diferente eso creo que fue la pregunta uno y dos y creo que hizo una tercera ¿verdad? doctor la tercera era como qué ejemplos podías poner creo que lo mencionaba en tu presentación de la empresa del grupo Polimán ella mencionaba qué ejemplos podía dar para que cambiar ese chip a las personas de que tengan menor impacto en la en la ecología tanto del suelo como del agua usando lo que es a través del agricultor orgánico los ejemplos hay varios ya en México está el grupo Polimán está la gente de acá en Guanajuato son productores de pimiento morrón de hortalizas están los limoneros está la gente de pepino en Michoacán por ahí hay unos productores de guayaba que quieren meter el tema de la certificación orgánica la gente de lechugas nada más es obsérvenlo la gente de los que producen lechugas hidropónicas ya se están metiendo al tema de orgánico y son empresas grandes como Lucky Farms como Taylor Farms como empresas que ya identificaron perfectamente bien el mercado y saben que haciendo la certificación orgánica van a tener una mejor redditabilidad y rentabilidad en el negocio ok otra pregunta Memo de Karina Salcedo dice si las semillas no son orgánicas pero estas no son tratadas ¿hay algún problema? Karina le mando un saludo fue mi alumna no hay ningún problema siempre y cuando usted me compruebe dos cosas uno que no que no hay semilla orgánica en el mercado y eso me tiene que dar tres cartas de diferentes casas semilleras que usted no tiene no hay semilla orgánica nos pasa mucho con la chía porque no hay mucha semilla orgánica de chía a la venta o sea la semilla como para siembra no para consumo y entonces tenemos que hacer eso y dos si su semilla no es tratada usted tendrá que comprobarme que con las tres cartas y con la semilla tratada decirme cómo fue que sacó esa semilla no tratada así es que sí es posible que se pueda utilizar ese tipo de semillas ok otra pregunta dice cuál es la mejor opción para certificar o autorizar insumos en la producción orgánica acá hay cuál es cuál es cuál es la mejor opción para certificar o autorizar insumos en la producción orgánica bueno definitivamente hay varios organismos de certificación que están haciendo las evaluaciones de insumos y nosotros por ejemplo como empresa hemos hemos certificado hemos apoyado la certificación de formuladores de insumos fitosanitarios yo creo que en más de ocho casos este y lo que hacemos es que le decimos sabes que ese producto no puede no podemos certificarlo pero es que ese ingrediente me da me potencializa para la plaga fulana no lo puedes usar entonces lo mejor es que usted lleve un proceso de implementación de asesoría y después ya hablarle a ONRI hablarle a BCS hablarle a Prineus Auditing hablarle a Metrocer o a Griser o diferentes NSF a diferentes organismos de certificación que hacen la evaluación de insumos ok gracias Memo este no sé si tengas tú algo más que aportar Memo doctor doctor bueno pues definitivamente el tema tiene tiene tela tiene tela que cortar tiene mucho mucho que platicarse doctor yo les recomiendo que sea con Inocón de México o no sea con Inocón de México se capaciten porque eso nos va a dar a darle la mejor asesoría al productor a la gente de cualquier estado de la república y eso le va a ayudar a que los productos de México se exporten a cualquier parte del mundo punto número uno ahora sí como el Adal Ramones punto número uno siempre aplíquense a lo que marca el lineamiento orgánico nada de que yo pensé yo simulé yo creí que eso no le va a ayudar en nada tiene que usted y si no sabe no pasa nada pregunte punto número dos sea ético en su profesión y con sus productores si no se puede dígale no se puede eso es muy valioso desde un principio y créanme que los productores y cualquier persona en el mundo le va a decir gracias por decirme que no se podía o que así se puede punto número tres contáctenos con cualquier cualquier duda o pregunta nos pueden mandar un mensaje a las redes sociales y ahí se canaliza a los diferentes asesores que tenemos en la república y nos y les hacemos la les podemos contestar sin problemas y cuatro pues que certifiquemos a los productores de cualquier estado de la república para que esos productores puedan tener mayores beneficios mayores ventajas y termino con un claro ejemplo doctor y ustedes lo ven cuando vienen cuando van a Guzmán y van a Guadalajara como ha crecido la zona sur del estado de Jalisco y hablo de Ciudad Guzmán Tamazula Sayula Zapotiltí Coquimatlán que sería que ya se le estaba acá con ustedes en Colima porque hay empresas que están exportando y son berries son aguacates eso es igual a que un municipio o dos estados ingresan mayores recursos y cuando sucede eso la economía se ve diferente porque ahora vamos a tener bancos ahora tenemos casinos ahora tenemos cines ahora tenemos todos los bancos y si no revísenlo aquí en Guzmán revísenlo allá en los Reyes Michoacán chéquenlo allá con ustedes en Tecomán así es que tenemos mucha tarea los agrónomos la gente que está involucrada en el sector agropecuario veterinario biólogos los chavos de agronegocios la gente de alimentos así es que yo creo que con eso doctor con esos cuatro puntos de no de Adal sino de Huitrón con eso lo hacemos doctor bien Memo antes de concluir con tu participación Memo tenemos tengo dos preguntas aquí Denisa Noval pregunta ¿en cuánto ronda el costo de la certificación? buena pregunta miren por ejemplo en el tema de la consultoría nosotros depende de muchas cosas pero tenemos un les hacemos un costo en la implementación desde 50 a 60 mil pesos más el costo de la auditoría y la auditoría cuesta aproximadamente mil 500 dólares si ustedes sacan rápido mil 500 dólares por 22 pesos que esté más 60 mil ustedes se van a gastar 100 mil pesos bueno van a invertir 100 mil pesos no gastar si usted dice no no es carísimo como 100 mil pesos 100 mil pesos dividanlo entre 12 meses que les dura el certificado les cuesta menos de 10 mil pesos estar certificado mensualmente y además ahora los productores no van a recibir pesos van a recibir dólares y si les pongo un ejemplo vámonos al pepino en pepino el pepino convencional en Michoacán convencional vale 7 a 10 dólares el pepino orgánico llega a costar de 12 a 22 dólares por caja cuántas toneladas cuántos ciclos a ver pregunta para los agrónomos cuántos ciclos de pepino podemos tener por año de 2 o hasta 3 y si multiplicamos las toneladas divididas no en el costo de la certificación pues le va a costar .00 3 la certificación por kilo así es que vale mucho la pena que conozcan los números por eso a mis alumnos y a ustedes y a todo el mundo los invito a que conozcamos los números para saber cuáles son los costos los gastos que se regenera en una certificación orgánica pero aproximadamente esos son los costos doctor una última memo este preguntan también puedo certificar hemoglobina orgánica bajo norma NOV YUSDA ¿Hemoglobina? Sí hemoglobina ¿Qué es la hemoglobina doctor? Si no memo lo dejamos pendiente de todos modos comentarles aquí a todos los que nos ven nos escuchan que este video va a quedar ahí guardado en la plataforma de la facultad UDFCBA es el perfil de Facebook de nuestra facultad entonces cualquier otro momento que tengan podemos también interactuar memo en su momento también nos puede apoyar si quedaron algunas dudas pendientes hay que resolver está con la mayor disposición memo que más adelante pueda hacer respuesta a esos comentarios por si no me queda más que agradecer la participación de nuestro amigo colega Guillermo Buitrón director general de Inocodón de México por esta interesante charla que nos dio muchas gracias a nombre de la Universidad de Colima a nombre de la comunidad de la Facultad de Ciencias Teológicas Agropecuarias te damos una constancia por dicha participación en este evento académico de la semana digital de la facultad muchas gracias memo antes de concluir si quisiera dar unos anuncios que para el día de mañana tenemos tres videoconferencias a partir de la una de la tarde en la cual se va a el tema es el desarrollo de controlador FIT digital de temperatura para composta durante una epidemia la cual va a impartir el maestro Miguel Montiel Martínez del Instituto Tecnológico de Cisitlán Puebla a las dos de la tarde la conferencia sobre seguridad alimentaria en tiempos de pandemia la cual la impartirá la doctora Julieta del Carmen Villalobos Espinosa del Instituto Tecnológico Cisitlán y a las tres de la tarde la videoconferencia con el tema automatización en la agricultura en tiempos de COVID-19 la cual estará impartida por el doctor José Guillermo Cebada Reyes del Instituto Tecnológico Cisitlán Agradecemos Memo tu participación y a todos los que nos estuvieron sintonizando a través de esta plataforma muchas gracias y continuaremos más adelante el día de mañana gracias Memo Muchas gracias un saludo a toda la comunidad Hasta luego muchas gracias a todos por sintonizarnos los esperamos el día de mañana Gracias